Dividir 37 entre 5. Para dividir empezamos viendo este primer número, pero como es menor que el que está aquí adentro, todavía no se puede dividir con el 3. Juntamos con el 7 y sería 37. Ahora es mayor, ¿verdad? Ahora sí se puede. Así que, a ver, 5 multiplicado con qué número le llegamos al 37 completo. A ver, 5 por 7, 35. Falta. A ver, por 8, 5 por 8, 40. Me pasé. Nos quedamos entonces con 7. 5 por 7, 35. Ahora se resta 7 menos 5, 2. 3 menos 3, 0. Pero 0 a este lado no vale nada. Ahora, como ya restaste y no hay número que baje, ahí terminaría la división. Pero, si necesitamos un resultado más exacto, continuamos. Entonces, como no hay número que baje, se completa con 0. Y cuando así se completa con 0, acaba punto. Ahora, 5 por cuánto me da 20? 5 por 4 exacto da 20. 20 menos 20 lo restas y queda 0. Y siempre que al final queda 0, ahí termina la división. Y el resultado es lo que está por acá. O también llamado cociente. Es 7.4. Gracias. 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 Gracias.